¿Qué tal, Estefán? Diego Armando Medina de TUDN. Buenos días. Estefán, tú como capitán del equipo, ¿cuál es el mensaje al aficionado después de lo que acaba de suceder en el Clásico? Pero además del aficionado, ¿cuál es el mensaje entre ustedes a la interna? Si ustedes mismos como líderes se hablaron, se reunieron, de cómo levantarse y que no se caigan a media temporada por un resultado tan doloroso y sobre todo por el marcador tan abultado que recibieron el sábado pasado. Buenos días. Bueno, primero reiterar que a nosotros también nos dolió muchísimo esta derrota, reconocer cuando nos equivocamos y por supuesto que el trabajo día a día, la perseverancia y el saber que hay muchísimo por mejorar, nos va a llevar a que la gente nuevamente nos apoye, están en todo su derecho de estar molestos, lo entendemos así, pero no queda sino dar la cara y sacar el pecho hacia adelante. Nosotros somos conscientes de lo que venimos haciendo, de lo que venimos trabajando, creemos en las formas, en las ideas y esperemos que en algún momento se nos den los resultados. Eric. Gracias Emerson, ¿qué tal? Buenos días Estefan, Eric González, estamos en vivo para Canal 6 Deportes. Un par de preguntas muy rápidas, la primera, después del último trajín de partidos, ¿qué es lo que consideras que hace falta para que el equipo se encuentre en óptimas condiciones físicas? Se han visto un poco desgastados dentro del terreno de juego, ¿qué es lo que hace falta? Y por otra parte, dentro de los mismos movimientos que hay en la zona defensiva, ¿en qué lugar te sientes más cómodo tú? ¿Te sientes mejor como defensa o como lateral por derecha? Gracias. Buen día. Bueno, es normal que durante los cambios en el proceso, en las formas, en la metodología, en lo que quiere la institución, el cuerpo técnico. Y nosotros van a ver estos momentos difíciles, es un proceso y nosotros con el trabajo día a día, por supuesto, demostrando dentro del terreno de juego y creyendo en lo que estamos haciendo, es la única manera de que vamos a encontrar esa solidez que necesitamos y que el equipo se sienta mucho más cómodo y mucho más seguro a la hora de afrontar los partidos. Es difícil hacer un análisis después de un resultado de estos, pero ya después nosotros dentro del equipo sabemos algunas cosas que hicimos bien, aferrarnos a eso, a creer en lo que venimos trabajando y por supuesto también corregir lo que no está bien. ¿Y de la posición, en dónde te sientes más cómodo, Estefano? Yo estoy a disposición en donde me requieran, lo importante es trabajar, ayudarle al equipo en donde me necesiten y pues hasta el momento en que eso cambie, no queda más sino que trabajar. Jesús Carvajal del periódico El Norte. Estefano, tú como un jugador ya de mucha trayectoria aquí en el Monterrey, que sabes lo que representa el club y la competencia con el rival de la ciudad y siguiendo con este tema del clásico, esta resaca del clásico, ¿qué sientes que les ha faltado como club para poderle competir a Tigres, que se ha llenado de más títulos que ustedes en este periodo? La gente se manifiesta que jugadores de jerarquía, mejores contrataciones, etcétera, lo que pudieran decir, pero tu opinión como un referente ya de esta institución. Bueno, ellos tienen sus formas y sus ideas y les ha dado resultados. Nosotros en este momento estamos en esa metodología, en ese deseo de querer mejorar. El club siempre busca eso y nos damos cuenta en el plantel que tenemos. Estamos trabajando, reitero que creemos en lo que estamos haciendo. Ojalá la gente también nos pueda seguir apoyando porque hacen parte fundamental de este proyecto. Yo sé que es difícil, esto es amor y odio, lo entendemos así. Y somos conscientes de que la única manera de que la gente nos vuelva a apoyar es demostrando dentro del terreno de juego. Pero eso va a tomar un tiempo, que nosotros entendamos esta nueva metodología, lo que queremos. Y por supuesto estamos haciendo todo el esfuerzo para lograrlo. ¿Qué lectura le das a lo que sucedió? Porque empezaron muy bien, estaban ahí ustedes encima. Ahí Nahuel saca algunas muy importantes en los primeros 20 minutos, si lo quieres ver de esa manera. ¿Qué lectura le das? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿El marcador realmente refleja lo que sucedió en la cancha? Bueno, haces un análisis más profundo. En realidad eso es lo que nosotros sentimos. Creo que nosotros hacemos unos primeros minutos muy buenos. Y quizás una de esas opciones que marquemos hace la diferencia en el partido. Eso es fundamental, los pequeños detalles a este nivel marcan la diferencia. Y ellos en sus formas, es muy respetable, hicieron lo que tenían que hacer y sacaron el resultado adelante. Nosotros seguiremos creyendo en esos primeros minutos, en la postura que tiene el equipo para salir y jugar. Y buscar oportunidades y ojalá que en algún momento se nos dé. Gracias, Marzón. ¿Cómo estás? Estefan, buen día. Alejandro Herrera, Televisión Azteca. Así directamente, ¿qué mensaje le das como hombre de muchos años en rayados ya? ¿Qué mensaje le das a la afición que está muy dolida en redes sociales expresado? Incluso una aficionada ayer vino y dejó por ahí un cartón con huevos, con blanquillos. A las afueras del barrio, la gente está dolida, está molesta. ¿Qué mensaje le das a toda esa gente, Estefan? Es difícil porque lo que yo venga a decir acá se queda corto. Tenemos que demostrar dentro del terreno de juego es la realidad. Solo pido que sigan apoyando al equipo de sus amores, independiente de los jugadores que estemos. Es gente que lleva muchísimos años siendo hincha de su equipo y han pasado cantidad de jugadores por el club. Entonces, que sigan apoyando, que los que estamos en este momento estamos trabajando para buscar resultados y ojalá algún día les demos esa satisfacción. Oscar Gallardo de ESPN. Estefan, cuando llegas en tu primera etapa a rayados en 2014, Monterrey tenía más títulos de liga que el equipo de Tigres. Por lo que sucede el fin de semana, las recientes eliminaciones, Estefan, existe bronca en el vestidor del Monterrey por cómo en los últimos años, pues Tigres de alguna forma en la Liga Mexicana rebasa al Monterrey y sobre todo porque el aficionado de rayados hoy cree que ustedes no sienten esta parte porque pueden identificar a algunos jugadores como pasajeros. ¿Qué es lo que realmente se siente en el vestidor, Estefan? Gracias. El mismo dolor. No nos gusta esta situación para nada. Nosotros estamos aquí es para ganar y se nos ha hecho difícil. Es la realidad, pero estamos en busca de lograr ese objetivo que todos queremos. El año pasado fue creo que un año futbolístico extraordinario para la institución y aún así no logramos el objetivo principal. Pero así es el fútbol. No queda sino trabajar, creer en lo que estamos haciendo y ojalá algún día lleguen los títulos. No queda sino trabajar, creer en lo que estamos haciendo.